La inestabilidad va a continuar en la provincia de Misiones. Las lluvias que vamos a tener el día de hoy van a continuar mañana martes, durante la madrugada y parte de la mañana. Las temperaturas descienden ligeramente, mínimas entre 3 y 14 grados, máximas que van a alcanzar los 23 grados. Y el miércoles, de igual manera, la inestabilidad va a continuar, pero en la segunda mitad del día, también mínimas entre 3 y 14 grados, máximas entre 23 y 24 grados.